Una muerte que entristece al mundo del fútbol. El entrenador sueco Sven Goran Eriksson falleció el lunes a los 76 años, como consecuencia de un cáncer de páncreas. En febrero de 2023 anunció que se retiraba de la vida pública por problemas de salud y en enero pasado reveló en una entrevista a la radio pública sueca que su esperanza de vida era de un año en el mejor de los casos. Eriksson fue el primer extranjero en convertirse en seleccionador de Inglaterra, a la que llevó a cuartos de final en los mundiales de 2002 y 2006. Durante su dilatada carrera entrenó a equipos como Benfica, Roma, Lazio o Manchester City. También fue brevemente seleccionador de México, Costa de Marfil y Filipinas, aunque nunca llegó a dirigir al combinado nacional de su país. En su etapa final entrenó a varios equipos en China, además de otras experiencias, bien como técnico o como director deportivo en Emiratos Árabes Unidos y Tailandia. Cuando anunció su enfermedad, admitió también su amor por el Liverpool y la espina que tenía clavada por no haber podido entrenar nunca a los Reds. El club reaccionó a estas palabras y le propuso formar parte del staff durante un partido benéfico, que se disputó en marzo en Anfield y que fue una de las últimas apariciones públicas de Ericsson.